Mira wey, ahí se ve bien mamalón Donde se arma la corriente ¿Qué tal banda? Buenos días Pues aquí andamos Nuevamente Ya después de un largo tiempo Sin pescar así de orilla O más bien sin intentar Sacar algo bueno de orilla Pues aquí nos pusimos de acuerdo Con el amigo Pat que está por allá Ahí anda pescando Y nos lanzamos en los kayaks a la escollera sur De la bocana del río Tuxpan Dejamos por ahí escondiditos los kayaks En un lugar Estratégico No, dejamos por ahí los kayaks escondidos Y nos venimos caminando Por toda la orilla Venimos con la idea de tirar en toda lo que es la Escollera sur Del lado playa, donde hay más movimiento Y bueno ya tuvimos algunas capturas Por ahí se las voy a mostrar ahorita en el video Ya el amigo Pato sacó un robalo muy bueno Ya pasadito del kilo Sabemos que el robalo está ahorita en veda Entonces por lo mismo los dos se están liberando También en este video ya de antemano Ya saben que va a haber pesca Así que si ya llegaron hasta aquí Regálenme un like No dejen de suscribirse amigos Y ahorita nos vemos al final Para darle las bases del sorteo Que les había mencionado en el video anterior Si no sacamos nada en este transcurso Pues nos vamos a tener que ir al estero En busca de parguitos O a ver que se nos atraviesa por ahí en el camino Amigos Suscríbanse al canal Y ahorita nos vemos Traigo ¿Eh? Si A hacer un parguito A hacer un parguito A hacer un parguito porque Está bueno güey Mira Ahí está banda Un parguito Mañanero Sábado Pargo 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 Muy buen pargo Muy buen pargo Muy buen pargo A su madre Que buen pargo No te vayas a enrocar No te vayas a ir Aguántame tantito Aguántame tantito Muy buen pargo Muy buen pargo Amigos Déjenme mostrárselo A ver si lo puedo subir Aguántame tantito Aguántame tantito Qué buen pargo Estoy temblando amigos Chequense esto Chequense este parguito Chequense este parguito Eh Mañanero Ya un parguito Como de kilo Bueno Vamos a seguir tirándolo porque parece que ahí están puestos. A ver, Pachi. Buen robalo, Pachi. Vamos a proceder a la liberación, porque esta especie ahorita está en veda. ¿Ya? Mientos. Acércate un poquito más, pues no se vaya a golpear. Una. Dos. Tres. Sostado. Ahí está, traigo algo. Parece que es un parguito. Parece que es un parguito. Un parguito, un parguito. Un parguito amarillo. Vamos a liberarlo, está muy chiquito. Todo. Bueno amigos, aquí lo que estoy haciendo es tratar de tirar pegado a las piedras. Estoy utilizando este camarón. Con un cabezal de tres cuartos de onza. Media onza me parece. Eh... Pues tratando de traerlo lo más pegado a las piedras. Es un poco riesgoso porque te puedes atorar. Pero bueno, los depredadores por lo general están escondidos ahí en las piedras, principalmente los pargos. Igual los robalos también los podemos encontrar ahí pegados a las piedras. Entonces vamos a tratar de ir arriesgándonos, atorarnos, pero con la esperanza de poder tener alguna captura más. Y es un parco más. Perfecto. moda. ¡Suscríbete al canal! Un parguito, un parguito, un parguito Otro parguito amarillo Vamos a ver Ahí está amigos Un parguito amarillo más desde la orilla Vamos a ver el agua, está muy pequeñito Ay, me baño en la ola No se le tiran Mira Un amarillo Un amarillo Un parguito amarillo Un parguito amarillo Que huevo, anda aguas Que anda, que te quiera aguas Ahí está, está más grande Este sí ya está sartenero Mira Este parguito ya está bueno Para el sartén No, 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 no Quieren we Oh, está muy bueno Ya le pulga Jalo bien chido wey, está chiquito ¿Viste? Sí, viste lo piquito, jalo que no está pues no está muy bueno pero si está lo iba a liberar pero se ensartó de la gaya aquí está un parquito más quieren más rapidito hijo de la ahí está ay cabrón ve este wey a lo chido porque me he robado y es Jurel y lo saco y tú vas a ser mi campeón más grande ahí está ya wey Jurel sí, es de la miler no no Jurel Jurel ¿Viste? ¿Viste un traje? sí wey ¡Sustado! Jurel 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 Ahí vamos para afuera Que bonito es lo bonito Traemos un animal ¡Me gaste! ¡Me gaste! ¡Me gaste! ¡Me gaste! ¡Me gaste! Gracias. Gracias. Voy a estar rifando estos señuelos, son dos paquetes de gomas cocajoe, de 4 pulgadas y dos paquetes de swimbaits, estos son las gomas que yo utilizo en el estero, las que me ven utilizar en los videos, estas son, y también voy a incluir por ahí un paquetito de anzuelos, para estas gomas precisamente. También vamos a incluir un subvolt tamaño 7 me parece, tamaño 7, y bueno las bases para este sorteo van a ser las siguientes, tienen que estar suscritos al canal, tienen que darle like a este video, tienen que seguir la página de Instagram que se las voy a dejar aquí abajito, y la de Facebook también se las voy a poner por aquí, tienen que comentar este video con su nombre completo y compartir amigos, son estos 5 puntos que tienen que cumplir, para poder participar en esta rifa gratis, totalmente gratis para todos ustedes, tal vez no es mucho, si pero si lo ponemos monetariamente son arriba de 600, 700 pesos, que se van a estar prácticamente rifando de manera gratis. Amigos pues bueno espero que haya quedado claro la mecánica, si no de todos modos las voy a subir ahí a la página de Instagram y la página de Facebook, para que quede más claro todavía. Espero que les haya gustado este video amigos, nos vemos la próxima.